En cada foto que tú subes, tú me llevas a las nubes Imagino tu perfume, de estas ganas me consumen Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que pase el tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que tanto tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada Yo sé que salí del callejón Pero tú me pones romántico Con ganas de cantarte de afuera el balcón Yo sé que quizás esto es solo una ilusión Amor o amistad Me muero por sentir tu humedad De te adueñarme en la intimidad Borrarlo bueno y sacar tu maldad Amor o amistad Me muero por sentir tu humedad De te adueñarme en la intimidad Borrarlo bueno y sacar tu maldad Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que pase el tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que tanto tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada Tú no me has dado motivo Solo me la oigo No me veo con otra Que no sea contigo Tienes todo lo que me gusta Pero dices que esto te asusta Que ya no confía en palabras Que todos bonitos le hablan Pero yo siempre te hablo claro Te quiero tener a mi lado Te muero amistad Me muero por sentir tu humedad De te adueñarme en la intimidad Borrarlo bueno y sacar tu maldad Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que pase el tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada Desde hace mucho ya tú me gustabas Amiga dime qué es lo que esperabas Que tanto tiempo y yo no sienta nada Yo sé que todo lo veo en tu mirada En cada foto que tú subes Tú me llevas a las nubes Imagino tu perfume De estas ganas me consume Yeah, 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 yeah Oh, ah, 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 yeah, yeah, yeah Y Less importante Yeah, 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 yeah Mitario musical Ah, nah, na, na, melody Ah, nah, nah Maesía Ua, 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 na, na, ua, ua